¡Suscríbete al canal! ¡Lo hace después de una jugada en la que vuelve a ser protagonista! Nico Paz ...y libre de la Real Madrid y en el cinto es el vértice de Píter ¡Gol, gol, 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 gol del Castilla! ¡Gol! ¡De Píter González! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Alberto Varo ¡Qué golajo del Castilla! ¡Qué golajo de arriba! El Cañito que toque su kiri ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! La pelota para Peter en la frontal del área La toca de primera 6, está Peter con el disparo Busca el balón filtrado, atención para arriba ¡Espera! La portería de Palomares Palón arriba para Peter Federico A ver el Real Madrid que Ojo del balón, dentro La pelota para arriba, es arriba Primero en el tercer partido Lo ha tenido el Real Madrid Ataca a Peter, puede también golpear Amago en el recorte, ahora sí le pega a Peter Poniendo siempre criterio a la pelota Noel para Peter, la piel del espacio Arribas, hacia el base de balón Vaya balón de Peter, arriba A la izquierda del portal, le salva Palón queda a la frontal, ¡remate! Encorporación de Rafa Marín para Peter A lo que toca A la izquierda del palón, lejos a balones ¡Buenísimos! ¡Arribas para Noel! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Los dominicanos disparo la pa! ¡Los dominicanos disparo la pelota! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!